¡Leo! Le grité a Leopoldo desde aquí. Bueno, vamos inmediatamente con nuestro primer panel. Esto evidentemente, este incidente en ese momento cuando él denuncia que lo están torturando, ha recrudecido la represión contra Lilian Tintori y su familia y también el estatus de Leopoldo López. Esta tarde, antes de escuchar a nuestro panel, Manuel Avendaño, Coordinador de Relaciones Internacionales de Voluntad Popular. Gracias Manuel por estar con nosotros esta noche. Y Alfredo Ortega, analista político venezolano. Gracias Alfredo por estar con nosotros. Vamos a escuchar lo que nos dijera en la tarde de hoy a este programa Lilian Tintori. Hola Oscar, buenas noches, muchísimas gracias. No sé nada de Leopoldo, Oscar. No sé nada de mi esposo desde el 4 de junio. Nadie lo ha visto, nadie ha hablado con él. Sus abogados tienen 81 días sin verlo. Yo tengo 22 días sin verlo. Nos quitaron la visita familiar, le quitaron el derecho a la defensa. Y hemos ido todos los días, incluso a llevarle comida y ni siquiera la comida y el periódico durante la semana lo reciben. Es muy grave porque durante tres años y tres meses hemos denunciado muchas irregularidades, muchas violaciones a sus derechos humanos en esa cárcel militar. Pero nunca, nunca en tres años Leopoldo había gritado algo así. Leopoldo nunca en tres años había gritado, me están torturando de la manera como lo gritó. Yo estoy muy preocupada, no tenemos respuesta oficial, ni en la Defensoría del Pueblo, ni en el Ministerio Público, ni en el Ejecutivo. Nadie ha dado la cara, ni el ministro de la Defensa, que esta cárcel es responsabilidad de Vladimir Padrino López. Nadie ha dado la cara. Es inaceptable. Es la última etapa de esta dictadura definitivamente porque lo que le hacen a Leopoldo se lo hacen a todos los venezolanos hoy en las calles. Hoy el 90% de los venezolanos rechazamos a Nicolás Maduro y rechazamos cualquier propuesta que venga de la dictadura. Además, para ser una constituyente lo primero que tiene que pasar es una consulta popular. Y ellos se están saltando o se pretenden saltar la opinión del pueblo. Es decir, quieren destruir la soberanía nacional. Ya destruyeron el país. Ya Nicolás Maduro destruyó el país. Y ahora quieren destruir la soberanía, la esencia, el pueblo, el poder originario. Y nosotros no lo vamos a permitir. La constituyente es un fraude. La constituyente es lo peor que le puede pasar a Venezuela. Con la constituyente la dictadura se queda para siempre. Vamos a continuar en las calles. No vamos a parar de protestar. Hoy tuvimos un éxito en la protesta. Ahora millones de venezolanos salieron a las calles a trancar por cuatro horas seguidas de forma cívica y pacífica. Y fue impresionante como se vaciaron las calles de toda Venezuela. Somos mayoría. Tenemos la fuerza moral, espiritual. Tenemos la verdad en las manos. Y queremos la democracia para Venezuela. Queremos la libertad y la paz para Venezuela. Gracias, Oscar. Gracias por estar pendientes de los venezolanos de nuestro país. Gracias a todos por sus oraciones. Mucha fuerza y mucha fe. No podemos decaer. Leopoldo, donde está y como está, estoy segura que está fuerte porque confía en los venezolanos. Nosotros tenemos que respaldarlo y seguir luchando por él y por todos los presos políticos, por todos los caídos, por todos los heridos y por todos los venezolanos que han sufrido a lo largo de estos años. Lo vamos a lograr. Siempre, siempre, Lilian. Vas a tener las puertas abiertas aquí, donde quiera que estemos. Vámonos inmediatamente con Manuel Avendaño y Alfredo Ortega. ¿Entra en una nueva dinámica esta situación? Se ha estado hablando en las últimas horas de ruido de sables en los cuarteles. ¿A dónde llega esto a corto plazo? Bueno, en primer lugar, quiero recalcar las palabras un poco de Lilian, al final, que hablaba sobre el tema de la constituyente. Una constituyente que es ilegítima o será ilegítima porque no va a gozar del voto del pueblo. Nunca se le va a preguntar al pueblo si estuvo o está de acuerdo con una convocatoria de la constituyente. Entonces, creemos que no, dado que los problemas de los venezolanos no es la constitución, sino son otros. Alimentos, falta alimentos y bebidas. Y medicinas, perdón. Pero lo más grave del asunto es que está destruyendo lo que nosotros conocemos, o va a destruir lo que nosotros conocemos como república. El concepto de república liberal, en todo este sentido estricto de la palabra. Tú hablas de ruido de sables. Pues nosotros creemos que dentro de la Fuerza Armada existe un componente importante de militares que son institucionalistas y que se van a ceñir a la constitución de 1999, que es la constitución que está vigente actualmente. Los militares no pueden seguir siendo cómplices de lo que está sucediendo en las calles de Venezuela. Hoy, 87 días de protesta, más de 15 mil personas han sido heridas en todos estos 87 días. Hay 87 personas fallecidas, asesinadas por el régimen, pero además de eso, pues tenemos una población que si no es asesinada por el régimen, por las balas o por la represión, es asesinada por la falta de medicinas y alimentos. Manuel, ¿tú crees que esa juventud que está en las calles, que son los verdaderos protagonistas de esta última etapa de la historia de Venezuela, ha desbordado el liderazgo? O sea, ¿se le adelantó el estudiantado, o sea, la juventud se le adelantó a la oposición y al gobierno? Yo creo que existe en este momento una interesante simbiosis entre lo que es la sociedad civil y el liderazgo político. Fíjate que el liderazgo político que está en las calles en este momento representa básicamente lo que fue la generación del 2007. La generación que estuvo y que derrotó a Chávez en su única derrota electoral hasta ese momento, que fue en la reforma, en el intento de reforma del 2007. Esa misma generación es la que hoy está en las calles liderando con el apoyo, digamos, del resto de los dirigentes y el estudiantado, los jóvenes venezolanos. ¿Tú sabes qué representa el mayor fracaso, o mejor dicho, la mayor muestra del fracaso de esta revolución? Que los jóvenes, entre 17 y 18 años, son los que están adelante, como nosotros decimos, guerreando en las calles de Venezuela. 17 y 18 años, ¿qué es lo que lleva este régimen? Si un régimen que cumple esa mayoría de edad no ha podido con esta juventud, es porque verdaderamente fracasó. Hermano, Alfredo, antes de escucharte, vamos a escuchar lo que dice Nicolás Maduro denunciando un presunto golpe de Estado. Salió Julio Borges, mejor conocido como el CJ, el martes en la tarde, a declarar su golpe y ya estaba derrotado Julio Borges y su junta de transición al fracaso. ¡Junta de transición a la derrota! ¡Eso es lo que ha declarado el Borges! ¿A qué se refiere, Alfredo, Nicolás Maduro? Oscar, mira, una de las peores cosas de estos regímenes siniestros es demostrar cómo la maldad y el cinismo van de la mano, y la mentira en todo caso. La última persona en el universo que puede estar metido en un golpe de Estado es Julio Borges. Julio Borges delató hace tiempo unos militares que querían dar un golpe de Estado. La mentira de Nicolás Maduro, vinculando a Borges con un golpe de Estado, es monumental. Es lo mismo que cuando habla de la derecha. Tristemente, hay que decirlo, en Venezuela prácticamente no hay derecha. En todo caso, yo dudo mucho de ese golpe. Una cosa que ha hecho bien este régimen a través de los años ha ido sacando poco a poco todas las figuras de las Fuerzas Armadas que pudieran dar el golpe. Ya yo en los análisis, Oscar, ya yo doy por descontado que las Fuerzas Armadas están del lado de la tiranía, del narcoestado, del narcotráfico, de la corrupción, porque tenemos que remitirnos a los hechos. ¿Dónde están los oficiales que van a dar el golpe? Para mí la apuesta era estas manifestaciones de ya más de tres meses. Si las Fuerzas Armadas, ese sector de las Fuerzas Armadas que habla Manuel, si no ha salido hasta ahora, para mí no va a salir. Así que cualquier escenario que vayamos a estudiar pasa por aceptar que esas Fuerzas Armadas, por complicidad, por cobardía, por chantaje, por lo que sea, está del lado de Maduro y lo vimos el fin de semana en actos el sábado con Maduro, el domingo con Padrino López. ¿Quién gobierna en Venezuela? ¿Maduro, Diosdado, Tarek el Aysami o los militares de la cúpula? Raúl Castro es el que manda en Venezuela y eso hay que entenderlo. En Venezuela confluyen todos los organismos, todas, digamos, organizaciones criminales del mundo. Y ese es el problema en el análisis que yo veo de un buen sector de la mesa, la Unidad Democrática y de los periodistas que siguen tratando el tema de Venezuela como que Nicolás Maduro es un presidente hambriador, un presidente que no resuelve los problemas. Es que han sido exitosos en algo, en mantener el poder, y han demostrado que están dispuestos a hacer lo que sea por mantenerlo. Y con 10%, Manuel decía 90% está en contra, es correcto, pero es que con el 10% y la fuerza puedes gobernar. Antes de continuar con eso, como se sostiene, antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar lo que dice Delcy Eloína Rodríguez, quien ya está prácticamente celebrando la constituyente. Y la Asamblea Nacional Constituyente es el instrumento inmediato posible que tenemos actualmente los venezolanos y las venezolanas para el entendimiento y para superar y derrotar definitivamente esos focos de violencia con identidad bélica para derrotar definitivamente el plan de intervención en Venezuela. Es una Asamblea Constituyente de esperanza y de futuro. ¡Tras tierra!